Bueno tío Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1123, suma y sigue. Y es que Nakamas, parece que con este capítulo, Oda y sobre todo Vegapunk, ya han decidido poner punto y final, arco y final, a este loco y heavy, desde luego, arco de Ejez. A mi parecer, uno de los mejores de todo One Piece. Pero esto, no lo voy a explicar en este vídeo, haremos un vídeo explicando por qué Ejez es uno, si no el mejor arco de One Piece. Así que lo primero de todo, pues os pido por favor que estéis atentos a este canal, porque se va a venir una serie de vídeos bastante guay, bastante interesantes, destriparemos pues cositas, hablaremos un poco de todo Ejez, haremos una semana entera de directos leyendo todo, desde el principio hasta el fin de este arco. O sea, se vienen muchas cosas Nakamas, así que lo primero de todo, suscribiros si todavía no lo estáis, para no perderos nada. Pero bueno, vamos al tema, porque se viene un capítulo peleón, que lo sé yo, que os estoy viendo, os estoy viendo peleones. Y es que nada más terminar yo ayer de leer el capítulo, hubo un poco feedback de todo, ¿no? Gente pues que dijo que estuvo bastante bien, gente que le pareció una mierda, gente que dice, pero qué puta mierda es esta, estoy enfadado. Por Twitter la verdad que no me he parado mucho a mirar como suelo mirar normalmente, pero he tenido también un feedback en la reacción que hoy mismo ya he subido, editada en YouTube, ahí en los comentarios. Y por lo general veo un poco de descontento con algo que yo no entiendo. ¿Seré yo que soy muy optimista y que siempre intento ver el lado positivo de las cosas? No lo sé. Y es indiscutible que este capítulo, obviamente, no ha estado a la altura de los anteriores capítulos, coño. Nos ha parecido un puto robot del siglo vacío tirando de un nudo haciendo un hack del rey del Joy Boy de hace 800 años que ha mandado a la mierda a los del Gorose y en los cuales ni Luffy era capaz de mandar a la mierda. O sea, evidentemente, no hemos llegado a ese nivel. Pero aparte de lo que digo siempre, de que no podemos estar siempre aquí arriba, hay que bajar en algún momento, Oda lo que ha hecho en este capítulo es, además de dar el cierre de un arco, que Nakamas, lo siento por el spoiler y lo siento por la decepción, pero no siempre se puede cerrar un arco de One Piece con una bomba atómica cayendo en un arco. Los cierres, cuando son satisfactorios, tienen que ser tranquilitos, emotivos, bonitos. Y nos lo han cerrado diciendo literalmente que se van al puto Elba. Pero es que además de Oda ya con esto marcar el fin del mensaje de Vegapunk y el cierre definitivo de este arco que tantas locuras nos ha traído, ha demostrado que todo lo que ha ido haciendo Vegapunk durante este arco no es ni un guionazo ni pura improvisación, sino que todo era un plan desde el principio. Porque en el primer capítulo en el que vimos a Vegapunk, cuando vimos a Shaka, concretamente hablando con Dragon, le dijo, Dragon, yo voy a morir. Y Dragon le dice que, ¿por qué? ¿Cómo que vas a morir? Y efectivamente le explica que un genio sabe cuándo va a morir. Y es que, coño, ahora entendemos por qué Vegapunk sabía que iba a morir. Porque el Vegapunk de... Bueno, vamos a hablarlo. Vamos a analizar el capítulo porque esta explicación está mejor explicada con el propio capítulo. Así que, Nakamas, no nos enrollemos más. Vamos con este capítulo tan polémico 1123. Y es que el capítulo arranca pues con la marina, hablando desde las bases de la marina, entendemos pidiendo que a todas las tripulaciones, a todas las flotas de Egghead, por favor, que respondan. A lo que no responde absolutamente nadie porque todos y cada uno de los marines están reventados con ese haki del rey que hizo nuestro querido Joy Boy de hace 800 años en el capítulo anterior. Detalle curioso, vemos a la serafín de Boa Hancock intentando despertarles, haciendo entender que a los serafines no les debe de afectar el haki del rey. Los serafines, que ya sabíamos que son como una especie de superhumanos, pues bueno, pues si ya no les afecta el haki del rey, apagay, vámonos. Vamos al barco de los gigantes y aquí vemos a Dory y a Brogy flipándolo con lo que acaban de ver porque han dicho que era un haki espectacularmente grande, más grande incluso que el del propio Shanks y que sin embargo no han sentido ningún tipo de hostilidad en ese haki. Es decir, pues que han sentido que era como un haki amigo. Obviamente Joy Boy sabiendo a quién apuntar con el haki y a quién no. Pero me parece muy interesante el matiz de los gigantes al decir que este haki del rey era más fuerte que el de Shanks. Es algo que yo creo que cuando lo vimos ya pudimos intuirlo y de hecho ya lo comentamos que seguramente fue el haki del rey más fuerte que hemos visto nunca y ahora nos lo confirman, ¿vale? Ni Shanks, seguramente ni Roger, ni Shirohige ni nadie tenía semejante pepino marino de haki del conquistador como el que nos ha mostrado Joy Boy en el capítulo anterior y es que ha sido capaz de mandar a la mierda al Gorosei. Esto mola porque nos hace ver que efectivamente Luffy todavía tiene margen de recorrido por mejorar. Es decir, no es que sea un Junko, GR5, Nika, Haganohakaido y ya está sino que todavía hay obstáculos por ahí encima de Luffy. Que hablando del rey de Roma, vemos como todavía en GR5 pega un grito despidiéndose y agradeciendo al robot por todo lo que ha hecho. El robot ya está con el Windows desactivado y está ahí apagado y no muestra ningún tipo de feedback pero desde luego, momento bonito y que tengo muchas ganas de ver en el anime. Y tras esto vemos una doble página brutal, espectacular con los gigantes pues súper contentos diciendo muy bien, marchemos mientras están todos reventados, no sé qué zarpemos hacia el bug. Y aquí ya es Nakamas donde nos confirman de manera oficial a no ser que de repente aparezca Im en medio del mar ahí en el trayecto o Shanks o lo que sea. En principio todo apunta a que confirmado por los gigantes nos vamos a la isla de estos, Elbath. Que madre mía, el hype por este puñetero arco, eh Nakamas. Tanto tiempo esperando, desde Little Garden esperando por este capítulo, más de mil capítulos. Y Nakamas, aquí lo tenemos. En cuestión de semanas estaremos pisando, si Oda quiere, la isla de los gigantes. Y vemos pues como imágenes muy bonitas, bastante satisfactorias, ¿no? De Bonnie abrazando a Kuma, el cual por cierto parece ser que al final sobrevive, aunque sea un poco com si com sa. Parece que sobrevive y se lo van a llevar a Elbath. Zoro respirando tranquilamente, Usopp llorando de felicidad al ver a los gigantes. Luffy ya destruido. Y Sanji, pues lo vemos ahí con Vegapunk, diciéndole pues que sigue sin comprender por qué hizo tanto y por qué dio su vida. Pero que parece que mientras ellos estaban ahí cometiendo acciones, salvando la situación y tal, parece que Vegapunk dijo algo muy gordo, y que revolucionó mucho el mundo y que él se siente un poco apenado de por la situación en la que estaban viviendo no poder haber escuchado del todo el mensaje. Pero que desde luego está seguro que dijo cosas muy locas. Y bueno, pues un poco, ¿no? O sea, nos ha revelado el puto siglo vacío, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Nosotros, porque ya tenemos muy interiorizado One Piece, los Poneglyphs, siglo vacío y tal, pero a ver, ni el mundo de One Piece conoce casi nadie la existencia de las armas ancestrales y posiblemente un 95% del mundo de One Piece no sabía que existían los Poneglyphs. O sea, son cosas que nosotros desde el principio de One Piece tenemos súper interiorizadas, pero nosotros como lectores tenemos que entender que el mundo de One Piece no sabe lo que nosotros sabemos. Y ahora mismo, la revelación de Vegapunk, que la mitad de las cosas ya las sabíamos y la otra mitad no, el mundo de One Piece no sabía nada. Entonces han descubierto que existe un siglo vacío. Han descubierto los Poneglyphs, las armas ancestrales, un tal Joy Boy y que fue el primer pirata de la historia. O sea, todas esas cosas que nosotros ya sabíamos, ellos no. Y ahora mismo el mundo va a entrar en una especie de caos muy heavy, porque además también ha revelado algo que nosotros no sabíamos, que es que el mundo se va a hundir. Con lo que Nakamas, ahora mismo el mundo de One Piece, gracias a las palabras de Vegapunk, que cierra un poco su ciclo, parece ser, en este capítulo, van a causar un antes y un después posiblemente mayor que el del propio Shirohige cuando murió. Y tras esto vamos a la parte a la cual yo creo que es la que más ha indignado al fandom, que es como un micro flashback de hace dos semanas, donde en resumen vamos a ver a tres principales Vegapunk, a Estela, el Vegapunk principal, a Shaka, el que yo diría que es el jefazo de los satélites, y a Pitágoras. Y entre estos tres, así resumiendo y no yendo diálogo por diálogo, básicamente, se dan cuenta de que algo funciona un poco extraño en la planta de energía. Nos ubicamos. La planta de energía es donde se encuentra Mother Flame. Y sienten, pues, como que ha habido una variación entre la densidad de las partículas, los átomos, los no sé qué, los neutrones, bueno, muchas móvidas muy chungas, ¿vale?, que no vienen a cuento. Simplemente han notado anomalía y han descubierto que falta un trocito de Mother Flame, ¿vale? Mother Flame es un poco, pues, como la energía atómica, digamos, la energía nuclear que tenemos en nuestro mundo, pues Mother Flame es un poco como el símil en One Piece. Entonces, claro, que hayan extraído un poquito de eso, ese poquito ya es una barbaridad de energía la que es capaz de crear. Y empiezan a tener miedo y sospechas de que ha sido alguno de ellos porque no queda otra posibilidad. Y al principio, Vegapunk Estela, bueno, al principio y casi hasta el final, hasta que se descubre quién es, realmente está preocupado por Lilith. Al final, Lilith es como la malicia dentro de los Vegapunk, entonces es normal que lo pensara. Pero bueno, pobre Lilith, que a día de hoy, de hecho, es la única que sigue viva. Y de momento se queda ahí y una semana después, es decir, una semana atrás de la actualidad, Pitágoras revela que ha descubierto quién es esa persona, ese Vegapunk que está aquí, pues, robando información, filtrando un poquito de información a otras fuentes y demás. Y revela, efectivamente, que es York. Entonces, aquí nosotros nos quedamos un poco extrañados diciendo, hostia, entonces, ¿en todo momento han estado sabiendo que era York? Y durante todo el arco de Hedda, hasta que se descubrió, ¿han estado fingiendo? Pues paciencia, Nakamas, porque aquí viene la gracia del plan de Vegapunk. La gracia que yo creo que casi todo el mundo ha entendido, pero no nos hemos parado a procesar la grandeza que hace a este personaje, a Vegapunk. Lo importante que es este capítulo para eso. Se ponen, bueno, pues a investigar un poquito, descubren las llamadas que ha tenido York con Mare y Joa, vinculándolos directamente al Gorosei. Ahí cuadran todo, han movido a los Sibis Weapons, que han sido quienes han llevado la Mother Fren a Mare y Joa. A raíz de eso, descubren lo del lulusiazo, cómo el lulusiazo nos revelan que posiblemente sea un arma ancestral y que gracias a Mother Flame, a ese trocito de nada de Mother Flame, han conseguido meter el lulusiazo. Que, por cierto, pequeño brica aquí para pensar, Nakamas. O sea, si un trocito pequeño de Mother Flame ha sido capaz de hacer el lulusiazo ese y reventar todo un reino de lulusia, si empleas todo el Mother Flame, ¿qué puede pasar? Te cargas el mundo. Y seguramente en el siglo vacío, Nakamas, no estamos hablando de que usaron la Mother Flame como en lulusia, sino que usaron la Mother Flame. Con lo que, cuidado con las cosas que hubo en el siglo vacío y las que pueda haber a partir de ahora. El lulusiazo fue un pixel. Entonces concluyen, pues, que algo hay que hacer, ¿vale? Y deciden crear una especie de plan que es bastante interesante, la cual no es simplemente capturar a York y revelar la información al mundo, porque quieren que se dé un suceso de cosas. Y que en el peor de los casos, y es que les maten a ellos, pues que ahí ya se ha revelado todo. Pero tiene sentido no revelarlo todo directamente, porque igual hasta que les pillan, pueden descubrir y revelar aún más cosas. Entonces tiene sentido que digan, cuando nosotros muramos, se activará un sistema automático que mandará un mensaje, que es lo que hemos visto. El asunto es que Estela, junto a Pitágoras y junto a Xhaka, concluyen que ya han descubierto que están investigando el siglo vacío, los del gobierno mundial, y entonces en cualquier momento van a ir a por ellos. Y por eso deciden preparar este mecanismo de mandar este mensaje con todo lo que han descubierto del siglo vacío. Además, Vegapunk Estela nos da como una muestra de bastante valía, porque nosotros Vegapunk lo vimos siempre como un poco cobarde, como que intenta escapar de la muerte y demás, pero aquí Vegapunk, antes de que pase lo que tiene que pasar, nos dice que él morirá, pero que no morirá en vano. Y remarca una cosa muy interesante aquí, y es que aunque todos los Vegapunks mueran, hay una cosa que no puede morir, y es la fábrica, espero, voy a buscar el nombre técnico porque no me acuerdo cómo es el nombre, el Kumofuto, ¿vale? Que es básicamente la máquina que crea las nubes, las Shimagumo, creo que se llaman, que son básicamente las nubes que son capaces de ser tangibles y que son como Skypeia y demás, ¿no? O sea, esas nubes dicen que pueden ser lo que salva a la humanidad en una futura inundación. Básicamente, tú creas esas nubes, subes ahí al nivel de esas nubes, a toda la población, y la inundación se queda como si nada, entre comillas. Y que Vegapunk revele esto es interesante, porque podríamos estar ante un posible futuro del mundo en el que efectivamente sea inevitable, insalvable una mega inundación y que el final de One Piece sea sobre nubes. O sea, es que pueden pasar muchas cosas en One Piece que a día de hoy nosotros creemos, bueno, pues Luffy va a salvar al mundo, no habrá inundación y todos felices. Oye, igual Luffy salva al mundo, igual todo se instaura bien en el mundo, pero es inevitable una inundación y Vegapunk queda como un putísimo dios al crear estas máquinas de generar nubes. El asunto es que deciden, para que no haya filtraciones, para que no haya trampas, escribir un mensajito, que ahora leeremos, ¿vale? Y borrarse la memoria de estas últimas dos semanas. Por eso este capítulo se llama Dos semanas de vacío. Se borran la memoria diciendo que mediante este truco y este plan será como consigan alzarse con la victoria, algo que ahora mismo ya ha quedado demostrado, puesto que así ha sido. Y es que ya, pues, se despiertan con esas dos semanas de vacío, no saben qué hacen ahí, no entienden nada. Recordemos que ahora mismo no saben que York es la traidora. Es más, no saben que hay una traidora tan siquiera. Y Vegapunk se encuentra con una carta escrita por él que dice ¡Hostia, qué es esto! Voy a leerlo. Y lo lee y dice ¡Buenos días a todos! Soy parte de vuestros recuerdos. Y ustedes habéis decidido quedaros dos semanas de vacío, ¿vale? No recordáis absolutamente nada. Estoy seguro de que cuando os enteréis de todo os vais a sorprender. Va a ser muy divertido. Y por cierto, te cuento una cosa más. El gobierno mundial se ha enterado de tu investigación sobre el siglo vacío. Así que, por favor, te pido que mueras creyendo en ti mismo con todas las decisiones que has tomado anteriormente. Haciendo alusión a que Vegapunk confíe en él mismo aunque no sepa qué es lo que ha hecho. Y por eso mismo Vegapunk sabe ya que tiene que morir. Y por eso mismo, retomándolo del principio del vídeo, vamos al principio de Egghead donde Shaka le dice a Dragon con Dragon yo voy a morir. Un genio sabe cuándo va a morir y es mi momento. Pues claro que lo sabe porque él mismo dijo que iba a morir dos semanas antes. Sin embargo, aquí vemos que Vegapunk, Shaka y compañía cuando hablaron con Dragon sabían que iban a morir pero no sabían por qué. No sabían ni que el gobierno mundial les perseguía. No sabían que York es una traidora. No sabían absolutamente nada y por eso mismo habló de esa manera al principio de Egghead hace ya más de dos años. Y todo eso se da una explicación actualmente. Y es que los Vegapunk no fingieron que no sabían que York era la traidora. Es simplemente que no lo sabían porque se borraron la memoria pero todo fue en base al plan de un científico que dos semanas atrás creó de manera perfecta. Un plan que funcionó a la perfección, un plan que reveló a todo el mundo la historia, una parte de la historia del siglo vacío. Es más, reveló que existe el siglo vacío que salvó la vida de Luffy, Emeth y muchas movidas más. Un plan perfecto de un genio que se cierra en este capítulo. Y tras eso tenemos pues como unos pequeños mini flashbacks ahí pues ya en esta situación de Head en la que Vegapunk hablaba con Sanji diciendo oye, yo tengo un presentimiento de que tengo que morir aquí no sé qué y Sanji diciendo tú estás loco eres un suicida bro. Y Vegapunk diciendo que no se preocupe que es un genio o sea que él sabe lo que está haciendo no sabe por qué lo está haciendo pero sabe lo que está haciendo confía en su yo de dos semanas atrás. Y tras eso pues salimos del flashback nos ponemos en el presente barco de los vikingos saliendo de Head ya en el mar rumbo a Elbaf y es que ahí tenemos Nakamas a bueno pues los gigantes súper felices diciendo pues que estamos todos ya reunidos vamos a celebrarlo digamos todos Kampai vemos ahí a un Usopp súper feliz diciendo no me lo creo por fin vamos a ir a mi sueño a Elbaf Luffy todo desinfló diciendo por favor ayuda podéis dejar esto más adelante y el capítulo se cierra con una pequeña frase de Vegapunk que se dirige a Sanji en ese mini flashback ¿vale? muy bonita y es que dice que a pesar de su muerte y todo respecto al One Piece él solamente quiere que sean ellos los Mugiwaras quien encuentren el One Piece y con esto se cierra la historia de un genio científico a excepción de Lilith obviamente se cierra la historia de uno de los arcos más grandes de One Piece se cierra la historia del arco de Egghead para dar rumbo a uno de los seguramente arcos más importantes más épicos y más históricos que nos va a traer el maldito Ichiro Oda el arco de los gigantes el arco de Elbaf ubicado en Warland una tierra de pura guerra Nakamas Oda cierra a Egghead para abrirnos Elbaf y Nakamas se viene el puto clímax de One Piece desde ya es más yo diría que en Egghead ya estábamos en el clímax solamente que estamos en un clímax pues que ahora se va a mantener ahí en el clímax y por eso os pido Nakamas que evidentemente este capítulo es mucho más tranquilo es mucho más chill es mucho más de transición y de cierre de arco que lo que hemos tenido anteriormente no nos ha aparecido el Gorosei con cinco monstruos no nos ha aparecido Emez haciendo un hack y del rey del conquistador no nos ha visto a Luffy salvando la vida a no sé quiénes no porque todo eso ya ha pasado ahora es un arco que ya llega a su final es un cierre es un capítulo que te voy a decir que visto suelto es sin más pero visto en los niveles generales de la historia en gran medida son este tipo de capítulos los que hacen grande a la historia los que hacen grande en este caso a Vegapunk los que nos dan un cierre para abrirnos un arco nuevo estas cosas son capítulos que tú lo ves un sábado un viernes y ves solo este capítulo y te puedes haber descafeinado pero tienes que salirte de esa visión del presente del momento del instante no llévalo a One Piece llévalo a One Piece y date cuenta de que Vegapunk además de iniciar una nueva era de piratería una vez más ha salvado a los Mugiwaras a los gigantes y a todos mediante un plan el cual él no sabía que había estructurado pero que confiaba en sí mismo porque hace dos semanas su yo del pasado que nos recordaba si lo estructuró y todo esto nos lo han explicado en este capítulo Nakamas o sea me parece un capítulo que efectivamente es un 6 no es un 8 no es un 9 no es un 10 pero es un 6 necesario un 6 clave es uno de esos jugadores de fútbol que no destaca pero que sabes que hace falta y por eso os pido Nakamas de verdad que reflexionemos un poquito sobre si nos ha gustado o no nos ha gustado el capítulo evidentemente cada uno tiene su opinión esto que os he contado es la manera en la que yo interpreto One Piece y en la que por eso mismo siempre mucha gente me dice bueno mucha no pero hay gente que me dice Quinto tío pero es que tú nunca dices nada malo de One Piece no cuando no me gusta lo digo yo cuando vi a King Demon que resulta que no murió dije esto es una puta mierda Oda tienes miedo de matar a gente me parece una chorrada espectacular lo que acabas de hacer estoy enfadado y corté directo enfadado por esa decisión que tomó Oda simplemente que no me baso en el presente y en el único momento sino que le intento dar una vuelta más desde mi perspectiva de One Piece insisto cada uno tiene la suya y me pongo a pensar en si realmente este capítulo ha ayudado no a que disfrutemos de este capítulo sino ha ayudado a la obra y para mí como ya os he explicado es un sí rotundo y esto pasa con muchos capítulos que parecen descafeinados pero que te puedes a pensar y le dan un sentido a esta obra que ya lleva 26 años entre nosotros y que 27 años perdón entre nosotros y que bueno pues que algo ayuda a que sea grande y hasta aquí Nakamas llegaría esta review del capítulo 1123 la cual insisto que espero que hayáis disfrutado mucho ya del capítulo y de la review y que os haya ayudado a esos que estáis un poquito más escépticos que no os ha gustado el capítulo pues que pues que digáis hostia pues a ver tampoco voy a ponerle un 8 de nota ahora ¿no? pero sí que es verdad que bueno pues que ayuda es un engranaje en la historia general de One Piece espero que lo hayáis disfrutado mucho Nakamas y si es así ya sabéis me encantaría pediros un likecito y sobre todo que os suscribáis para vivir las aventuras que se vienen ahora de Elbaf de todo el final de One Piece con nosotros con Tito V y con todos los Nakamas que estamos aquí en este barco así que Nakamas de verdad que muchas gracias por todo esto sois enormes como los gigantes de Elbaf que nos vamos a encontrar por ahí ahora en este siguiente arco espero que disfrutéis junto a Tito V de toda esta aventura que es One Piece y lo dicho muchas gracias por todo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!